¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si estás metido en el juego del aquí de la concidiana Y si cambias gato por liebre evidenciando tu asalia Estás perdido, hoy ya sos uno más Individuo vanidoso que procura salvarse Si vos te vas regalando conformado en la crisis Si te metes por cuatro bancos y te agrandas como un héroe Equivocado, tu mensaje es fatal Arrascado tras la fama Perdiste la moral ¡Suscríbete! 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 De olvidados camino hacia la extinción De olvidados camino hacia la extinción Flaco favor, le improvisaste a los que siempre confiaron Llévas el agua a tu bolino y de eso te has olvidado Estás perdido, hoy ya sos uno más Individuo danidoso que procura salvarse He equivocado, tu mensaje es fatal Arrastrado tras la fama Perdiste la moral